El increíble artista Miguel Ángel no se consideraba un buen pintor, pero en 1512 superó todas las expectativas con la creación de Adán, una obra sin ningún tipo de lógica cuyos misterios pudieron ser una simple casualidad. Esta pintura muestra el momento en el que Dios le da la vida a Adán, y está más que claro que es sorprendente en todos los aspectos, pero su complejidad va más allá de lo que imaginamos, pues de alguna manera, el Dios, a los ojos de Miguel Ángel, era una representación idéntica al cerebro humano. Este hecho fue descubierto hasta 1990, cuando un médico afirmó que Dios representaba el sistema límbico de nuestro cerebro, que se encarga de retratar nuestras emociones, y que su mano apunta hacia la parte que controla el lado creativo, algo que todos estamos de acuerdo, era imposible de conocer en ese tiempo sin una clase de iluminación divina. Si bien no se sabe en qué se basó realmente, Miguel Ángel era un genio de la anatomía humana, pues también le agregó una costilla extra a Adán, de la que se cuenta se creó Eva, colocándola con una gran precisión, un gesto tan curioso como sorprendente, que demostraba el descontento del artista con la iglesia.